compañeros y yo también aquí hago un llamado al señor gobernador para que en el caso de la en el caso de la carpeta que tenemos que fue la 641 del 2020 aún persiste tenemos cuatro compañeros que no se define su situación por tal motivo en coordinación con el diputado carvajal vamos a estar entregando los próximos días al al gobernador actual para que nos atienda ya que estas demandas son injustas fueron prefabricadas por los compañeros y también que se apelamos a que los compañeros que tienen más de 60 años se vea su revisión porque hay gente que ya está acabada ya está prácticamente se está muriendo a mí me tocó ver más de 60 muertos en este ahí en el penal